¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, queridos amigos, estamos en la barra de Coyuca. Este es el mero lugar donde se abre la barra. Aquí, cuando sube la marea de la laguna, la laguna pasa al mar y el mar entra a la laguna. Y aquí es donde se forma el paso de agua, donde intercambian las aguas, que es lo que nutre la laguna. Se mezcla con los elementos que tiene el mar y el mar con los elementos de la laguna. Y de ahí salen infinidad de peces, como vamos a ver algunos ahora en el restaurante del compadre y la comadre. Y de ahí, vayan tomando esto así para que vean a dónde llegamos. Sí, ahí lo estoy tomando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya estamos a punto de llegar al restaurante del compadre Roberto y la comadre Mari que se llama Palau de Allá Ya después les enseñaremos el viejo Palau otra vez a ver cómo está para que recuerden Acapulco y todo lo que tiene que ofrecerles Este restaurante en la color de rosa que vemos para allá es el restaurante del compadre y la comadre Mari que se llama Palau de Acá y ahora vamos a tratar de pasar por los lirios vean nada más que espectáculo, nada más de mirarlo es una belleza la presentación de este restaurante el Palau de Allá ya vamos acercándonos con cuidado para no atorarnos en ningún cable la hermosura rústica de las selvas y los pantanos es incomparable listo señor ya está en vivo ya estamos en vivo hola como están bienvenidos al programa y espero que estén pasándolo tan bien como yo estamos en la sección del programa donde pueden hacerme preguntas y yo les contesto nada más me dicen su nombre y el país y si pueden a que se dedican verdad para ver cómo podemos compaginar la conversación le pregunta Eder Calderón ¿qué recuerdo le trae la película Tintorera? uy Tintorera me trae muchísimos recuerdos Tintorera es una de las películas más importantes del mundo diría yo fue la primer película donde se trabajó no Chanoc en Chanoc fue donde se trabajó con tiburones vivos porque yo me dedicaba a eso era buzo era profesor de buceo y quise aprender a convivir con los tiburones y a nadar entre ellos y Chanoc fue la primera pero después ya Tintorera fue donde se lograron o logré entre René Cardona segundo y yo logramos ya verdaderas escenas espeluznantes montando tiburones de 6 metros que luego pues de luego te sacudían de arriba y te fumaban pero este Tintorera es una gran película y dio a conocer a México en muchos países donde ni sabían dónde estábamos bueno Marcías Chepe buenas tardes Don Andrés saludos desde Aguascalientes mi pregunta es ¿alguna vez ha tenido experiencias paranormales? pues fíjate que interesante pregunta yo no sé si las he tenido dormido o despierto he tenido sueños muy según yo sueños pero que parecía que estaba despierto entonces esto de paranormal la palabra lo dice paranormal no es normal exactamente entonces yo alguno de estos sueños o experiencia paranormal las he tenido en las horas de descanso en la noche y y han sido de unos temas y de una realidad tan grande porque por ejemplo he soñado que yo podía volar como Superman no vestido Superman sino como estaba pero volar como flotando y me encantaba hacer eso de niño yo decía ahora voy a a soñar a soñar hoy otra vez voy a soñar que floto en el aire y soñaba que flotaba y me subió a un lugar muy alto y flotaba y me iba por todo el mundo recorriendo el mundo flotando muchos años después en un libro traducido al español pero un libro japonés que se llama Shibumi y leo que según los japoneses todos los niños hasta los 6 años sueñan lo que quieren soñar o sueñan lo que quieren ser y es lo que yo sin saber de niño estaba soñando porque quería conocer el mundo nada más que no era como te digo el vuelo de Superman la capa y quién sabe no yo así como me había metido a la cama así mismo de repente empezaba a soñar que andaba por una montaña o que ya estaba ya estaba volando pero volando así flotando como si fuera una pluma en el aire y veía yo montañas y veía gente de otros países que era lo que quería ver ah le escribe Caridad Álvarez yo siempre he soñado que tú estás conmigo bueno eso te lo puedo contestar un día que no está mi mujer detrás de ti es que mi mujer está detrás del camarógrafo con eso te digo te lo contesto en otra ocasión aquí estoy ahí está aguas con esas preguntas gracias pero te lo agradezco mucho y ahí la dejamos volando como las plumas en el aire y con madre con la comida viene la comadre Mari con la comida vamos a hacer un lapso que la tomen y yo me pongo los anteojos tengo el sol de frente compadre compadre pargo o robalo yo pargo gracias comadre vamos a ver como salió esto y con permiso le voy a empezar porque 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 ya se hambre compadre ya se hambre exactamente hay limones y no y para que no se enfríe y aquí hay salsita porque mira mira tu robalo mira tu robalo hermano ¿quieres pescadito? para que vean como cocina la comadre que se lo repiten que se lo repartan aquí nomas denles aquí sufriendo mira nomas hermano échense aquí aquí si 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 no pero si no no si no 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 ¡Suscríbete al canal! No se pierdan conversaciones con Andrés García. ¡Suscríbete al canal!